Acá estamos en el paraje San Manuel, cerca de la localidad del Espinillo, estamos a cerca de 70 kilómetros de Castelli más o menos, y efectivamente aquí, como el cartel lo indica, la escuela de educación primaria número 976 y la escuela de educación secundaria número 187, pero también un jardín de infantes. Esto es un complejo educativo que también tiene albergues, que son los que están allá, y que permite claramente a varones y mujeres poder participar activamente en el proceso de formación educativa. Realmente esto es algo extraordinario, porque yo me acuerdo cuando veníamos acá en San Manuel y existía esta demanda, porque la verdad que acá se hizo todo un destronque para garantizar la apertura, hacer todo el sistema cerco perimetral y la construcción, y tenemos una cisterna de 100.000 litros de agua que garantiza la provisión, entonces tenemos energía eléctrica de buena calidad, agua potable de buena calidad, la garantía efectivamente de un albergue para que los chicos puedan tener jornada extendida y lograr toda la provisión de comedores escolares, entregamos bicicletas para facilitar la movilidad y a su vez también útiles escolares para que puedan empezar claramente este ciclo lectivo. Y en virtud de ello es interesante observar que aquí tenemos desde el jardín de infantes que serán entre 10 a 15 alumnos, ahí estamos observando claramente en el proceso de inscripción, no menos de 35 en la escuela primaria que pueden ser más, y a su vez también no menos de 35 en escuelas secundarias que pueden ser más, o sea que vamos a lograr quizás durante el ciclo lectivo del corriente año 2020 probablemente cerca de 100 alumnos en todas las modalidades y niveles aquí en estos establecimientos educativos, así que la verdad que es algo extraordinario. Primero es una gran noticia tener el inicio del ciclo lectivo en toda la provincia del Chaco, segundo iniciar este ciclo lectivo con la inauguración de una obra de infraestructura en el impenetrable y chaqueño de muy buena calidad. Y en tercer lugar, observar la alegría de los padres, de los alumnos y de los docentes que hoy dan inicio a este ciclo lectivo, así que agradecemos muy especialmente el esfuerzo de la comunidad educativa, pero sobre todo la alegría de compartir esto que es una nueva esperanza que podamos tener un ciclo lectivo con buena calidad. Lo escuchaba atentamente, su discurso también reconocía respecto de la obra de gestiones precedentes que terminan en estas acciones y también otros seguramente cuando usted se deje el gobierno. Así es, porque justamente por decreto estoy instituyendo un mecanismo para que en la leyenda de todos los establecimientos educativos tenga la descripción del proceso, de cuándo se empezó la gestión, cuánto se ejecutó y cuándo se inauguró.